La selección antioquia juvenil de fútbol femenino quiere empezar diciembre con el aguinaldo más grande, el campeonato nacional. Las dirigidas por Raúl Restrepo viajarán este lunes a Pereira con la intención de quitarle el trono a Bogotá. Nosotros le apostamos más que todo al tener el balón, ¿cierto? Al tener el balón, ese es el fútbol antioqueño, tocar. Tocar, esa es nuestra fortaleza porque pues no tenemos mucha táctica. El estilo de juego antioqueño está más que claro en la mente de todas las jugadoras. Por eso estos últimos días de preparación se han dedicado al análisis de sus rivales. Tolima y Valle esperan por Antioquia dentro del triangular semifinal. Nos encontramos con un Tolima que es un grupo donde intentan más el trabajo defensivo y un grupo como el del Valle que siempre le apuestan a sus individualidades. Las selecciones de Bogotá, Rizaralda y Santander conforman el segundo triangular. Las antioqueñas disputarán su primer partido ante Tolima en el Hernán Ramírez Villegas este martes 2 de diciembre a las 10 y cuarto de la mañana.